Juan, ¿qué estás haciendo aquí, eh? ¿Qué es esto, Juan Víctor? Eh, quédate quieta. Alguien puede escucharnos. ¿Pero qué estás haciendo aquí en mi cuarto? Alguien puede escuchar. Dime, ¿cómo entraste aquí? Mira, necesito ser padre. ¿Qué tengo que ver con eso? ¿Me ayudarás porque tu madre es demasiado vieja? No puedo hacerle eso a mi madre. Está claro que me vas a ayudar. O si no, le cuento a tu madre lo que sabemos. Siempre encuentras manera de conseguir lo que quieres, ¿verdad? Buenos días, gente. Buenos días, mi príncipe. Lana tiene una noticia muy importante para contarte. Puedes hablar, Lana. ¿Qué tienes para contarme? Estoy asustada, ¿verdad? Pero vamos allá. Bueno, mamá, estoy embarazada de mi prometido. Vaya, hija mía, qué alegría. Felicidades. Sí, serás abuela. Ay, estoy tan feliz por ti, mi amor. Felicitaciones. Para mí es la mejor noticia que podía recibir. Bueno, gente, me voy a mi cuarto. Mamá, voy a mi cuarto. Alana, ¿qué pasó? ¿No te gustó saber sobre el embarazo? Amor, déjala. Deben ser las hormonas del embarazo. Pero su prometido la ama. No entiendo. No, amor. Es que creo que ella debe gustar mucho de su cuerpo, ¿verdad? Entonces, por eso debe estar sintiéndose así. Y, además, hay un heredero en camino, ¿no? Es lógico que mi nieto tendrá lo mejor de lo mejor. Con certeza será mi segundo heredero. Y con certeza necesitará muchas cosas. Quiero que este bebé crezca muy bien. Y yo también quiero ayudar a Rafael porque él lo merece. Sé que no tiene una condición muy buena. Sin duda le voy a dar una parte de la empresa. Así es, el bebé lo merece. Lógico, ¿verdad? No quiero que nadie de mi familia se quede desamparado. No, claro, claro. Pero vamos a renunciar a este trabajo. Vamos a estar más juntitos. Solo tú y yo. Y ya te extraño. No es justo lo que estoy haciendo con mi madre. No es justo. No es justo. Ay, voy a comprar una casa. Un coche. Ay, voy a viajar. Voy a comprar un perfume. Ni siquiera le dije hola, ¿verdad? A mí, nieto. Quédate en lo tuyo, ¿vale? Y mi madre no merece nada de esto que estamos haciendo. Pero piensa en el golpe que le vamos a dar. Vamos a ganar dinero. Vamos a conseguir muchas cosas para nuestro bebé. Está, mi madre. Dependía de esto. Y mi madre no merece tener un desengaño de este tamaño. Al tenerte como novio... Ah, debes estar celoso del dinero que voy a ganar. Tu voz me irrita. Y te vas a tener que acostumbrar que... Estoy seguro de que mi hijo nacerá con mi cara. Alana, ¿qué piensas que estás haciendo? ¿Qué... ¿Qué ibas a hacer con mi novio? Mamá, tengo que contarte algo. Yo sabía, mi amor. Este embarazo de ella la está volviendo neurótica. Mira, lo que iba a hacerme. Yo no hice nada para ella. Ah, ahora vas a hacerte la santa, ¿verdad? Yo soy la loca. Alana, ve a tu cuarto ahora. ¿Dónde se ha visto? Solo porque estás embarazada crees que puedes hacer lo que te plazca en esta casa. Mi amor, ¿estás bien? Sí, amor. Esta chica no está normal. No sé más lo. Ay, no sé más qué hacer. Me siento extraña desde que ella se enteró de este embarazo. ¿Qué hacer? Es algo que ella se entera de este embarazo. Amor, ¿recuerdas que dijiste que ibas a ayudar al padre del niño, el de Rafael? Creo que deberíamos hacer un documento, un contrato, que le permita recibir un dinero y una parte de la herencia. Te, amor, yo hago. Este contrato, tú solo firmas. Ah, no sé, hermano. ¿Será que es un buen momento? Por supuesto, mi amor. Y creo que deberías darle incluso una parte de la empresa. Ah, mi amor. Entonces organiza esos documentos para mí. Necesito limpiar algunas cosas. Claro, claro. Adiós. Voy a conseguir un buen dinero. ¿Solo necesitas firmar? No, mamá. No firmes. Estoy cansada de engañarte. ¿Qué, Alana? ¿Qué estás diciendo? Lo que quiero decirte es que si usted firma este contrato, todo ese dinero de sus empresas irá para él. Amor, te lo dije. Su cabeza no está bien desde el embarazo. Alana, ¿por qué estás diciendo eso? No te estoy entendiendo. Es mi novio. Respeta. Estoy diciendo esto porque el bebé que estoy esperando es de él. ¿Qué? Ahora has sobrepasado todos los límites. Mamá, me dejé llevar. Pero es exactamente eso lo que te estoy diciendo. El bebé es de él. Mamá, ustedes están confundiendo mi cabeza. Hola. Señor Juan Víctor, está... ¿Qué está haciendo aquí? No puedo seguir con esta mentira. Entonces terminamos todo este dinero. ¿Pero qué dinero es este? Bueno, hasta entonces estaba yendo en contra del juramento de mi profesión. Lo que sucede es que hace seis meses el señor Juan Víctor me llamó. Mis exámenes salieron y no puedo ser padre. Ah, pero esto no se va a quedar así. Porque es la única manera de darle un golpe a esa vieja. Pablo, necesito tu ayuda. Pablo, voy a llevar a Lana a tu consultorio porque necesito darle un golpe a su madre. Aceptó embarazarse de mí, pero no puedo ser padre. Luché mucho para manipularla y necesito un donante anónimo. Necesito que ella quede embarazada y te voy a dar una buena cantidad de dinero. No, tú no eres el padre de mi bebé. No lo puedo creer. No eres capaz de hacerme esto. Juan, Víctor, vete. De aquí ahora. Tú también me engañaste. Sal, de aquí. Mamá, perdóname. Estoy muy arrepentida. Perdón de verdad por todo lo que hice. Madre, mi hija, eres una adolescente. No tienes culpa. Yo soy la culpable por meter a un hombre pronto. En casa. Sabes, mamá, al menos me quedo en paz al saber que este hijo es solo mío y no de él. Estoy seguro de que vamos a ser una gran familia. Yo también, mamá. Te amo mucho.